muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile sé que llegó tarde vale llevo dos días peleándome con la aplicación con el emulador pero vamos a llegar por fin a grabar el vídeo que quería llega la season 5 llegará la nueva temporada llegará temporada número 5 máquinas contra humanos vamos a ver el tráiler vale por favor vamos a ver el tráiler la batalla final hombre contra máquina está en tus manos la última baila steel legion nuevo mapa que es lo que os quería enseñar ahora meltdown reaper como nuevo carácter david mason como nuevo carácter nuevas armas art y 50 mamá ese 36 acá 47 v esa la quiero acá 47 también la azul está más guapa es bienvenido a la temporada 5 un mamá un mamá vale pues aquí está aquí está vale lo hemos visto ya el let's go vamos a ir aquí vale vamos a ir aquí aquí es donde vamos a ir vamos a ver meltdown hemos visto ya lo que trae la nueva lo que trae la nueva hola este pase de temporada ya lo vimos compañero y lo tengo ya y lo tengo ya fulaco que estás que estás enseñándome es que he tenido que actualizar vale como ya os he dicho he tenido un problema con el emulador vale y no he podido así que nada quería traer una partidita y por fin la voy a traer con este con este arma vale con el arma 100 de la con el viking con el programa perdón del nivel 50 y bueno vamos a vamos a hacer un meltdown vamos a hacer un vamos a hacer un team de match vale un team de match pero en meltdown vamos a darle si os enseño un nuevo mapa el día 1 vale el día 1 yo no sé exactamente qué será voy a traer un vídeo con comprando el nuevo pase de batalla abriendo todas las cajas vale y bueno vamos a ver si realmente merece el nuevo pase de temporada o no lo merece igual que todas las sesiones anteriores vale os prometí que va a llegar a maestro y estoy a poco de llegar a maestro es decir no estoy jugando no estoy jugando últimamente ranked estoy jugando solo estoy jugando solo partida rápida por conseguir digamos los eventos que van metiendo y demás y y bueno realmente ya os digo no no estoy jugando rán que si fuera rán que creo que podría llegar tranquilamente a maestro pero pero bueno es algo que me propongo de manera y seria pero luego cuando me pongo a jugar y veo que en todas las partidas tengo que hacer yo carrito pues la verdad que no se me quita un poco la gana de se me quita un poquito la gana de intentar de intentar pues rankear vale porque al final tengo que hacer yo el carrito en todas las partidas y perdemos yo tengo incluso yo tengo vamos a ver el mapa un poquito si perdemos incluso yo tengo más puntos que el que gana del otro del otro del otro equipo se te quita un poquito la gana de de rankear en esta de esta manera vale yo hace hola y la people empezamos perdiendo para variar la gente que está campeando voy a respawn uy tiene muchísimos retrocesos este arma tío sería lo ideal cambiarle un poco la la culata porque tiene muchísimos retrocesos de tal de cerquita va bien porque le ha puesto que destruya pero de cerca pero de lejos perdón eh tiene bastantes retrocesos eh no mola voy a cargar a los de cerca voy a cambiar el respawn veis que tiene muchos retrocesos de de lejos veis me ha dado por la ventana tío voy a ir por ti bro voy a ir por ti pesadilla van arriba ya van aquí a mi lado me estoy escuchando venga voy a buscar a la gente vamos a buscar a la gente vamos a buscar a la gente va me queda sin munición no no porque me tengo que quedar sin munición bro tengo que robar eh esta misma vale vale ha cazado ha cazado mi avión no sé dónde está la people necesitamos UAV se armaba mucho mejor de lejos vamos a buscar a la gente vamos a bajar vamos a bajar Necesitamos UAV, es un mapa bastante grande. Voy a recargar la secundaria por si lo necesitará. No creo yo que lo necesite, pero... Probable. Vamos a ver si por la ventana terminamos ya las dos kills que tenemos ahí. Una. Vale, me la han quitado. Bueno, pues este es el nuevo mapa. Vamos a hacer otra partidilla, ¿no? Que una sabe a poco, ¿no? Buah, tío. Vaya pepinazo la han pegado, chaval. Vaya pepinazo la han pegado. Bueno, vamos a la siguiente partida, ¿vale? Let's go. Vamos al lío. Vamos a la segunda partidita. A ver si nos sale otra bastante molona como la anterior. Ya sabéis, el arma tengo que configurarla de nuevo, pero... Pero la verdad que va bien. De cerca, de cerca destroza. De lejos tiene bastante retroceso. Y no va muy fina. Espero. Voy a ir por el lateral. ¿No? O espero. Bueno, voy frontal. Venga, vamos frontal. Vamos en toda la boca. Estoy escuchando uno. Bueno, tío. Estoy escuchando una nota. Estoy escuchando hace un rato, bro. No. He cambiado el respawn, tío. He cambiado el respawn, tío. Ya he cambiado el respawn, tío. Sí. Tiene mucho retroceso. Tengo que editar este arma, ¿eh? Tengo que intentar... Modificar. Tengo que modificar piezas porque... Porque la verdad que tiene mucho retroceso para distancia. Ah, no me da tiempo a cambiar de arma. Bueno, bueno, va. Me han hecho una manilla. Vámonos. La gente puede que juegue sin sonido, pero es súper fácil oír a la gente. Lo que no entiendo es por qué mucha gente no escucha cuando hay alguien. Yo les escucho el EWA, tío. Yo les escucho el EWA. Estoy viendo, pero se va a meter por la ventana. Y lo que no sabe... Es que yo te he visto ya, bro. Se va en máquina. No llego. Sí llego. ¡No! Me he suicidado, tío, con el puto lag. What the fuck. Llego a liar una ahí, chaval. Si no llega a tener ahí un poquito de retroceso y un poquito de lag. Hubiera liado ahí una. Jodísima. Tengo uno que va a venir a por mí aquí ya. Va mejor casi sin mirilla el arma esta equipada como la tengo ahora mismo. Porque una vez que apunto ya... No va muy fina. Estabas esperándome por la ventana, bro. ¿Qué va, tío? No soy un campero, tío. Me voy moviendo por el mapa y esas cosas. ¡Guau, tío! ¡Cuánto retroceso, tío! Tengo que editarla, ¿eh? Esta arma tengo que editarla, tío. Tiene mucho retroceso, tío. Ah, lo estoy escuchando arriba y atrás. Ahí, de salida. Vamos a reventar. Vamos a reventar el... Vamos a reventar el respawn porque yo creo que el respawn es aquel. Ha cambiado el respawn, tío. Qué mal. Qué coraje. Ah, ha cambiado el respawn, tío. La hemos cagado. La hemos cagado. Me he quedado sin munición, tío. Me he quedado sin munición. Nada, esto está hecho ya. Esto está... Hemos cambiado el respawn, tío. Si no llegué a cambiar el respawn, hubiéramos hecho una escabechina ahí. Curiosa, curiosa. Nada, y Easy Clap. Vale. Bueno, acá han matado el helicoptero al final, por ahí por detrás. Así que nada, gente. GG. Espero que os haya gustado... Que os haya gustado el mapa. El mapa, la verdad, que está bastante bien. Bueno, ya había cambiado de nuevo el respawn, así que perfecto. Si el respawn no llega a haber cambiado, hubiéramos liado ahí una que hubiéramos hecho al final una barbaridad de kills. No sé cuántas kills hemos llegado a hacer. Ya os digo, siempre hago las kills. Y ojo, ahora estoy grabando para grabarlo bien con el emulador, pero yo juego solo con el móvil, ¿vale? Es decir, por si decís, hostia, cuántas kills y tal y cual. No, es que hago las mismas kills las hago cuando juego en móvil. Por eso digo que estoy un poquito cansado de hacer siempre carritos. 24, 16, en fin, es una puta locura. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Atento que el día 1 se viene el vídeo de la temporada, de la nueva season. Y espero que os haya gustado el vídeo también con la nueva arma. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.